Ya venció el plazo y terminó la época de payaso La moda pasa y tu moda ya paso Mis tracks son diferentes a los tantos Buscando la salida en avenidas que abrigan siendo mi manto Busqué felicidad, esa mierda se extinguió Como la poca amistad que al judá se le dio Entonces no digas que este hombre no confió Me preparé para el puñal pero con las palabras me cago Como un fallo, esperando fallos, conmigo mismo extraño Pues solo deja que no olvida el rebaño Del que salió viendo recaños Mi presente, mi futuro y no pienso malgastar los años Siempre directo enfrento los golpes de esta life Ya que mi dais la vivo mejor de nadie Entrando por surprise como en su tiempo lo hizo Ice Lleno de serio freestyle, lo que en la jeca hay Sin nada que callarte que revienta En la PVDS, distinguiendo a los que están Y a los que le molesta Esto es rack de la Sony Si te llega toma y un dedo del medio Que eso no suma ni resta Repeat pa'l grafitero, pa'l que vive la cultura Desde el suelo, yo y mi lapicero Junto L.A.T. Vicks Ahí están las cuatro malditas de tus sueños Bro, bro, yo, yo Esto es Hit Hop Y lo vivo yo a mi modo Un dedo ha chorado pa' que no joro en tombos Que el pisco es el boy Estoy sacudiendome de lodo Pero en tierra de león no entran lobos Hit Hop Y lo vivo yo a mi modo Un dedo ha chorado pa' que no joro en tombos Pisco es el boy Estoy sacudiendome de lodo Pero en tierra de león no entran lobos Fieles, reales y leales escritos Y sin olvidar a nuestros anteriores Mejor no la piense y apoye Que el puño en alto la levanto Para que esta shit mejore Pero siempre están aquellos que se llevan crédito Que hacer el ridículo fue su más grande mérito Vayanse para el médico Que yo me automédico Pa' soportar y no explotar Al escuchar estos patéticos Yo no soy sabio ni te meto labia Pero mientras rabia Todos los que botan de los labios Estos canallas Cada uno lleva realidad distinta Uno la viven como es Y otros pajaritos se pinta A sus ideas se le derramó la tinta Y lo que viene sin argumento Fácil se despinta A sus ideas se le derramó la tinta Y lo que viene sin argumento Fácil se despinta Y esto es hip hop Y lo vivo yo a mi modo Un dedo ha chorado pa' que no joro en tombos Pisco es el boy Estoy sacudiendome de lodo Pero en tierra de león no entran lobos Hip hop Y lo vivo yo a mi modo Un dedo ha chorado pa' que no joro en tombos Pisco es el boy Estoy sacudiendome de lodo Pero en tierra de león no entran lobos No entran lobos Yeah, yeah, yeah BDS BDS In the high rail L.A. Tenga fucking beat Tenga fucking beat BDS Big boy BDS San Dialog Salut Subtitulado Subtitulado Ha